A criterio de la periodista Angie Prieto, no existen elementos de prueba que confirmen la denuncia de injuria en su contra presentada por el gerente de Alba Visión, Marcelo Fleitas, tras la denuncia de acoso laboral y sexual que involucra al ex jefe de prensa de Canal 9, Carlos Granada. Y entre sus argumentaciones presentan realmente situaciones muy insólitas, como por ejemplo chismes de pasillos. ¿Cómo puedes probar un chisme de pasillo? Hay una nota que se envió desde la red de periodistas, mujeres periodistas del Paraguay, que realmente yo no redacté. Eso se hizo consensuado desde la red de periodistas y se envió desde la red de periodistas. Ni siquiera tiene mi nombre, ni siquiera tiene mi firma y donde ni siquiera se lo menciona al propio Marcelo Fleitas. Es decir, que es una acusación realmente traída de los pelos. La comunicadora sostiene que esta denuncia penal en su contra es con el objetivo de justificar su despido y amedrentar a las mujeres que denuncian acoso laboral y sexual de parte de sus superiores. En este caso, una vez más, la justicia está siendo instrumentalizada para amedrentar e intimidar a las mujeres que valientemente denunciamos acoso sexual y laboral en este medio de comunicación. Y el trasfondo, por sobre todo, es sustentar mi desvinculación porque a mí me desvincularon con 13 años de antigüedad laboral y más que nada es eso, no pagarme lo que me corresponde. Pero más allá de eso, el trasfondo es el machismo, la misoginia y el abuso de poder. Sí, más que nada es eso. Y la verdad es que lamento mucho que desde un medio de comunicación se esté dando esto, porque en vez de protegernos a las mujeres y a las trabajadoras que habíamos denunciado valientemente en su momento, hacen todo lo contrario. Desalientan con esto las denuncias y hacen que todas las mujeres tengamos miedo.